Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero estar probando con ustedes un nuevo polvo para mí. Es este polvo de la marca Avon de la línea Anew. Y bueno, pues les quiero platicar mi experiencia con este productito. Este es un polvito con color. Y para empezar, viene en este empaque así blanco con gris, letras doradas, y nos dice Anew Polvo Compacto Transformador. Esta línea Anew está más dirigida para las pieles maduras, pero obviamente cualquier piel la puede utilizar. Y bueno, pues, ¿qué nos promete este polvito? Pues, más que nada, tiene un factor de protector solar del número 15. Esto no sustituye tu protector solar, debes de aplicarlo. Y nos dice que disminuye líneas de expresión. Esto es con el uso constante. Unifica el tono de tu piel y disimula poros. Contiene 10 gramos y tiene un precio de 200 hasta 250 pesos. También nos dice que es de larga duración y que no es comedogénico, o sea que no tapa los poros. Este polvo con colorcito, chicas, viene así. La verdad es que se ve súper elegante, súper bonito, blanco de atrás. Y de enfrente es así, tiene como un trasfondo doradito con unas letras doradas. Y en la parte de atrás nos dice el tono, la cantidad que tiene. Yo estuve eligiendo el tono 4 Tan Beige. Este polvo cuenta con solamente 5 tonos, entre ellos rosados, amarillitos y neutros. El tono 04 Tan Beige. La verdad es que es un tono que me quedó perfecto y sobre todo con un subtono amarillo. Y bueno, chicas, como pueden ver aquí lo estoy aplicando. Yo en mi rostro ya tengo mis cremas, mi protector solar, mi contorno, todo, todo listo. Y voy a comenzar aplicándolo de un lado con la esponjita. Como pueden darse cuenta, es el tono perfecto al tono de mi piel. Y al aplicarlo con la esponjita que trae, siento que toma mucha más cobertura el polvo. La verdad es que unificó muy bien el tono de mi piel. Disimuló los poros, no en su totalidad, pero sí siento que los disimuló. No lo sentí pesado, no me agrietó la piel, no me resecó la piel, pero sí recomiendo este polvo para una piel grasa. Para una piel seca no lo recomendaría tanto porque, como pueden darse cuenta, absorbe la grasita. Del otro lado la estuve aplicando este polvito con una brocha. Una brocha compacta y di unos toquecitos con la brocha y lo difuminé por todo el rostro. Siento que sí aplicó producto, pero no fue una cobertura tan alta como la del lado de la esponja. El lado de la brocha fue más ligero, fue una cobertura más ligera. Y sí, disimuló también los poritos. Y la verdad es que se ve bonito en la piel. Se ve lisito, se ve muy bonito, no se ve nada polvoso, nada cargado. Y bueno, chicas, pues así me quedó el rostro con este polvito. Este producto, chicas, no tiene nada, nada de aroma. Me llama la atención porque el de Color Train, de igual manera de la marca BOM, tiene un aroma súper fuerte. Este, para nada, chicas. Así luce al final el polvo, chicas. La verdad es que los demás productos que estuve aplicando, el rubor y el contorno, se aplicaron súper bien, se difuminaron súper bien. Quedó la piel suavecita y obviamente matificada. No se ve nada de brillo, nada de grasita. Y como pueden darse cuenta aquí mis poritos, es algo normal en mí, se siguen notando, pero matificados y un poquito rellenaditos. O sea, no tan marcados, no tan abiertos. Y no me dejó el rostro polvoso, ni quedó parchoso. Porque a veces cuando aplicamos polvo, como que la piel está húmeda y el polvo como que se seca así en parches. Con este no me pasó para nada. Y la verdad es que tomo más cobertura con la esponja que con la brocha. Pero bueno, al rato regreso para darles una actualización de cómo va este polvito. Nos vemos en un ratito más. He vuelto chicas, después de unas 5 horas. Como pudieron ver, yo estuve aplicando el polvo directamente sobre mi piel. No apliqué base, quería ver la cobertura y cómo se comportaba en la piel. Estuve aplicándolo de un lado con esponja, con la esponjita, la borlita que trae el polvo compacto. Y del otro lado con la brocha. De este lado tomó mayor cobertura, me encantó muchísimo. Con la brocha fue un aspecto más ligero, nada polvoso, nada pelmazado. No me disimuló totalmente los poros, pero sí dejó un acabado bonito. Y sí me aportó cobertura. Creo que de una cobertura baja a media. Ya utilizándolo con base, creo que sería mejor aplicarlo con una brocha súper esponjocita. Para que se aplique de una manera ligera y lo puedas difuminar de una manera pareja en todo el rostro. Bueno, ya han pasado unas 5 o 6 horas. Y la verdad es que me ha salido poca grasa. Como pueden darse cuenta aquí en mi frente, tengo textura. Tengo unas líneas de expresión marcadas. Tengo poros dilatados. Igual aquí tengo mis poros dilatados. Mis poros están abiertos. Ya están segregando grasita. Al principio me encantó cómo dejó la piel, pero creo que a estas alturas si retiro la grasita con algún papelito y retoco nuevamente los polvos, la verdad es que volverían a quedar súper bonitos. Te deja la piel súper suave, tersa, como algodoncito. La verdad es que sí me gustó bastante. Siento que en esta área ya hay poco polvo. No me noto el polvo en la piel, pero creo que todavía sigue habiendo polvito por aquí igual. Y bueno, chicas, mis conclusiones finales. La verdad es que es un producto que me gustó bastante. Es un polvo con varias maneras de aplicarlo. Con rocha, de una forma ligera y puede ir encima de una base. Con la esponjita es una cobertura más completa. Me gusta que no te queda apelmazado el rostro y siento que duró bastantitas horas en salirme el brillo, unas 3, 4 horas. Y créanme, chicas, que pues estuve aplicando un primer hidratante y hoy hizo un poquito de calor, un poquito de sol, pero siento que se mira bien al final. Ya para unas 6 horas y solamente haber aplicado polvo creo que está súper bien. Me gustó bastante, chicas. Deja un aspecto bonito en la piel y todo lo que nos promete de disimular poros, pues si lo cumple, obviamente no es tan duradero esa de disimular poros. ¿Unifica el tono de piel? Pues claro que sí. Al aplicar algún producto en el rostro podemos emparejar nuestro tono de piel y disminuir líneas. Creo que eso es con el uso constante. No es nada más de hoy y ya. Ya se van a eliminar mis líneas de expresión. Bueno, chicas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya agradado. Nos estamos viendo en un próximo. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero bien. Bye.